y a técnica. Profesor Jorge Pérez, viceministro de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo. Eduardo Hurtado, viceministro de Infraestructura del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Profesor Lenín Romero, director general de Investigación y Formación Docente, presidente de la Fundación CENAMEP y secretario de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. Profesor Luis Castro, director general de Supervisión y Evaluación Educativa. Profesora Belkis Vigot, rectora de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. Profesor Armando Rojas, vicerector de Comunalización de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. Profesora Lisbeth Torcate, vicerectora académica territorial de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. Profesor Henry Regna, del Cláuster de Educación Venezuela. Profesora Mariela Adrián, de la UNICET. Profesora Trina Carmona, de Save the Children. Profesor Darío Moreno, de la UNICET. Jefas y jefes de zonas educativas. Jefes y jefes y jefas de División de Investigación e Información. Maestras y maestros. Supervisores intercircuitales. Supervisores circuitales. Coordinadores estadales y locales de investigación e información. Coordinadores de niveles y modalidades. Tutoras y tutoras virtuales. Enlace de Senamet. Líderes de calle. Familias. Estudiantes. Padres. Madres. Representantes. Tíos, tías. Abuelos. Niñas y niños. Jóvenes. Adolescentes. Cuadrante de Paz. Cocineras de la Patria. Consejos Comunales. UBCH. CLAP. RAT. Comuna. Semillero científico. Maestros. Pueblo. Sean bienvenidos pues a este segundo día de el Congreso Pedagógico Estadal dos mil veintiuno. Invitamos a las y los participantes a acompañar a nuestro comandante eterno en la entonación del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Un saludo. Estamos en la entonación del himno nacional de las y los participantes a adelante del Himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a hablar con nosotros. Se nos dejó caer con nosotros. Vamos a hablar con nosotros. Vamos a hablar con nosotros. Amén. 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 Ceder los micrófonos a la profesora y si ministra, Rosángela Orozco, para que dé la apertura de este segundo día de este Congreso Pedagógico Estadal 2021. Buenos días. Bueno, permiso para quitarme el tapabocas. Saludos a los viceministros que nos encontramos acá, a los equipos de Senamed y de la Dirección de Investigación y Formación Docente. Y a todos y a todos los jefes de zona, a nuestros queridos también invitados de organismos multilaterales, bienvenidas y bienvenidos todos. Hoy, bueno, nos encontramos acá por disciplina y amor a un congreso que tanto amor y pasión le ponía nuestro querido profesor Aristóbulo Sturic. Y por eso le presentamos la agenda nuevamente y le damos la bienvenida a nuestro ministro Eduardo Piñate para continuar esta actividad impregnada de tanto compromiso, mística y responsabilidades que tienen nuestros maestros y nuestra comunidad educativa con el plan Cada Familia en una Escuela y con el sistema educativo bolivariano. Realmente, para nosotros hoy es un día importante. Yo siempre recuerdo el ímpeto, el compromiso y la pasión con que el profesor nos hablaba del congreso pedagógico y la revisión que hacía permanentemente de los detalles del congreso y bueno, donde los protagonistas son nuestros colegas. Además, siempre se sentía orgulloso de cómo el congreso pedagógico fue transformándose y adaptándose a este momento que es tener una pandemia en el mundo. Vio también cada investigación, para él ninguna fue menos ni más importante, para él ninguna fue menos especial o menos valiosa, todo lo contrario. De hecho, el Poder Popular también comenzó a participar en el congreso pedagógico y cómo algunas experiencias se convirtieron en investigación. Ahí recuerdo mucho cómo le gustaba asistir y cómo salía lleno de energía en cada congreso que asistía en cualquiera uno de los estados que muchos de ustedes fueron anfitriones en los últimos, por ejemplo, Carabobo, Aragua, el profesor Huarico también tuvo la oportunidad de asistir y poder conocer algunas realidades y directamente con el investigador, con esa maestra, con ese profesor y con sus grupos estudiantes poder hablar sobre esa reflexión de esa investigación. Entonces, bueno, el congreso pedagógico tiene que ser esto, un espacio vinculado siempre a la investigación, a la innovación, a la creatividad, a la sistematización y por supuesto, a la socialización de esas experiencias a nivel nacional y a nivel internacional, si se nos permite. Entonces, la invitación en este momento es a que cada uno de nosotros le vamos a dar un minuto de aplausos a nuestro querido profesor Aristóbulo Isturi, que bueno, que para nosotros es tan importante y el congreso siempre lo llevaba de la mano. Todo el tiempo me preguntaba, cada lunes, en cada gabinete me preguntaba la fecha del congreso, le hacía a Lenín subir para revisar el congreso y las bases y las líneas de investigación a cualquier hora. O sea, realmente el cuadernillo antes de salir de acá siempre era revisado por él y nos pedía con mucha dedicación y mucha énfasis en los detalles, los detalles, que todos participen, que los jefes de zona sean los responsables, que ellos mismos dirijan el congreso pedagógico. O sea, para él este es un espacio muy importante. Por eso queremos compartir con ustedes, antes de comenzar el congreso, un homenaje hacia él, porque bueno, este era su congreso pedagógico y en este momento nos conseguimos en el estadal. Yo les pido que prendamos nuestras cámaras, porque ya empezó el congreso, algunas están apagadas. Y bueno, comencemos a ponernos de pie para hacer el homenaje a nuestro profesor Hito Bristuri con un minuto de aplauso. Yo les pido a Leidy que cuente el minuto de aplauso y iniciamos en este momento el minuto de aplauso. ¡Gracias! Ha concluido el minuto de aplauso. Bueno, jefes, personalmente quiero agradecer cada homenaje que le hicieron con amor y compasión al profe, ¡Gracias! Este, no puede ser, este amor con que nosotros le estamos recordando día a día a nuestro querido profesor. Entonces, bueno, profesores, jefes de zona y a sus equipos, les agradezco con mucho amor cada homenaje y cada tributo que le hicieron a nuestro jefe y a nuestro profesor Aristóbulo Hito Bristuri. Sabemos que fue con amor y con mucha mística, como lo caracterizó. Entonces, nos toca seguir, nos toca mantener el legado y el Congreso Pedagógico es uno de los legados de nuestro querido profesor Aristóbulo Hito Bristuri, nuestro vicepresidente del área social y nuestro ministro. Y con eso vamos a dar la bienvenida el día de hoy a nuestro querido ministro también, Eduardo Piñate, vicepresidente del área social, muy amigo de nuestro ministro Aristóbulo Hito Bristuri, de muchos años de trayectoria, de luchas, conjuntas, es pedagogo, profesor de ciencias sociales, de historia y de geografía. Entonces, bueno, tenemos que seguir con el compromiso por los niños de la patria, por la patria, como decía nuestro ministro, viva la patria. Entonces, seguimos con la programación del día de hoy y el Congreso Pedagógico. Gracias a los invitados especiales por acudir el día de hoy y continuamos ya con la programación del día de hoy. Vamos a invitar a la profesora Belkis Vigop, rectora de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, para que nos pongas algunas reflexiones en este Congreso Estadal. Profesor. Bueno, como ya es una excelente tradición pedagógica venezolana, nos encontramos hoy en el Congreso, en el segundo nivel del Congreso de este año. El nivel estadal que recoge de alguna forma las mejores cosas que se producen desde el punto de vista de la investigación y de las experiencias formativas en todos nuestros estados. Yo voy a comenzar mis palabras leyendo un poema de Orlando Araujo que nos hizo llegar la insigne maestra lingüista venezolana Minelia de Ledesma. Orlando Araujo dice en un poema maravilloso, ¿Qué es un amigo? Un amigo es el guante de tu corazón cuando hace frío, el bolsillo donde guardas las cosas que no muestras, el abrigo contra la lluvia del odio, el pararrayo aún cuando no haya tempestad y una tempestad si en la calma te atormentan. Un amigo es el espejo donde tú eres él, no apagues esa luz y no le faltes nunca en cualquier oscuridad. Nosotros no le faltaremos nunca a nuestro amigo Aristóbulo. Por lo tanto, hoy es un día para reflexionar profundamente sobre los avances en la construcción del nuevo Estado Nacional y muy específicamente nuestros avances en torno a la escuela social productiva y sus relaciones con nuestro proyecto fundante de Ciudades Comunales. Y cuando digo que vamos a reflexionar sobre esos avances, es porque ya nosotros venimos, ustedes, nosotros, todos juntos, desde hace mucho tiempo pensando cómo hacer cómo hacer del poder la experiencia cotidiana de nuestro pueblo. Y en relación a la educación, en el 2014, en un encuentro maravilloso de la Red de Comuneros, ya se nos presentaban algunas de las directrices, algunas de las líneas fundamentales para lo que puede ser el desarrollo de una educación vinculada directamente al poder popular. En ese encuentro de la Red de Comuneros, que fue publicado en un trabajo maravilloso que yo invito a leer, La Toparquía Comunera, Concreción de la Utopía. Los comuneros nos planteaban, a los académicos, a la educación formal, que nosotros teníamos que ubicar, desarrollar una educación con una estructura descolonizadora. ¿Descolonizadora de qué cosas? Del saber, por una parte, del saber centrado en Europa, y, por supuesto, del poder para combatir las asimetrías. Y en ese combate del poder, la escuela tiene un rango significativo, porque es desde la escuela donde se educa en el ejercicio del poder también. Nuestras escuelas a veces se caracterizan por ejercer un control conductual desde un poder que es asimétrico. Nuestras escuelas a veces pueden estar centradas, pueden ser adultocéntricas, y eso también lo tenemos que ir rompiendo. Sé que hay experiencias maravillosas alrededor de eso en los distintos estados, pero digamos que ya los comuneros identificaban esos elementos como unos elementos a ser modificados en el proceso de la construcción de este nuevo Estado vinculado al poder popular. Un segundo elemento, planteaban ellos, desmontar la validación que excluye los saberes que no provienen de la academia. Es decir, ¿cómo empieza la educación formal a abrirse a los nuevos contenidos y a los nuevos saberes que son producto de nuestra estructura tradicional, cultural, y que no han tenido espacios dentro de la educación formal? Eso, por supuesto, tiene implicaciones en el orden curricular que son muy importantes y que tenemos que empezar a discutir con mucha fuerza. Un tercer aspecto, fomentar el respeto de los procesos cognitivos que nacen de nuestras necesidades reales. Es decir, ¿cómo se aprende en el contexto concreto de los distintos territorios? ¿Se dan de la misma forma? Es decir, digamos, hay que profundizar y ahí creo que la universidad tiene un rol fundamental de investigación y por supuesto toda la estructura de la investigación y la formación de nuestro ministerio, ¿cómo aprende la gente de manera natural? y ¿cómo esos modelos de aprendizaje se deben incorporar a nuestros procesos formales? Por supuesto, la incorporación del conjunto de colectivos que hacen vida en el territorio y se incorpora, y por supuesto, la incorporación de la escuela a la vida colectiva. Yo creo, ya lo hemos dicho en varias oportunidades durante este último año, que en medio de lo difícil que ha sido la pandemia, si alguna vez tenemos que visualizar algún aspecto positivo de haber pasado por este momento tan crítico, bueno, quizás el aumento tanto cuantitativamente hablando como cualitativamente hablando de la relación entre la escuela y la comunidad es en este momento un saldo muy positivo para la educación venezolana. El punto crítico está como en la medida que vamos asumiendo la normalidad o la nueva normalidad no perdemos esos nuevos vínculos que se han establecido con estructuras sociales populares que no necesariamente tradicionalmente habían sido incorporadas a la escuela venezolana. Y por último, los compañeros de la red de comuneros planteaban el reconocimiento de la escuela de la pluriculturalidad y la multietnicidad como características propias de la nación venezolana. Entonces, a partir de esos elementos, fíjense, que fueron definidos en el 2014, yo creo que empieza la discusión y digamos podemos ponerlo como un punto importante para derivar cómo ha sido la evolución de ese proceso que nos tiene que, digamos, que tiene que perfilar cómo va a ser la escuela de las ciudades comunales o cómo va a ser la educación como totalidad en las ciudades comunales. Cuando la viceministra y los compañeros Lenín, los compañeros de la Dirección de Investigación y Información me invitaron a participar en este encuentro, creo que la primera cosa que me vino a la cabeza, digamos, fue un concepto muy potente de Adriana Puygros que habla de los saberes socialmente productivos y creo que el primer paso que tenemos que dar desde los distintos territorios es identificar cuáles son los saberes socialmente productivos en cada uno de los lugares y habría que entonces empezar por caracterizar esos saberes socialmente productivos. ¿Qué entendemos por saberes socialmente productivos y cómo los caracterizamos en el, desde el punto de vista digamos territorial e incluso para la formación docente, para la actualización docente? Bueno, Adriana Puygros plantea que lo primero que debe generarse a partir de la identificación de los saberes socialmente productivos es comprender que la escuela comprenda, que la escuela asimile que el saber tiene no solamente una valoración desde el punto de vista del conocimiento sino que tiene una importancia fundamental en el mundo económico para ese colectivo que está alrededor de esa formación escolar que estamos identificando, ¿verdad? y tiene una valoración profundamente política. Entonces, un primer elemento es iniciar la identificación, hacer la sistematización de cuáles son los saberes que se requieren para el desarrollo económico, político, social, cultural en un espacio determinado. un segundo aspecto fundamental ya nosotros creo que hemos discutido mucho ese tema pero siempre es bueno plantearlo, es la identificación del saber desde la perspectiva de la capacidad de transformación de la comunidad, es decir, cómo los niños, los adolescentes, las niñas identifican que el conocimiento que van construyendo es útil para transformar la vida social de su espacio, la vida colectiva y aquí debemos hacernos nosotros, tanto la universidad, no solamente la nuestra, todas las universidades, una profunda autocrítica. ¿Por qué? Porque nosotros hemos fundado la importancia del saber desde la perspectiva individual, ¿no? Entonces nosotros le decimos a la gente estudia para que seas alguien, estudia para que tú sepas más, estudia y todo la, digamos, el reforzamiento de la idea de la construcción del saber está asociado al desarrollo individual y pocas veces se identifica el desarrollo colectivo como uno de los aspectos fundamentales para la comprensión, las necesidades de la construcción de los saberes. El tercer aspecto de un saber socialmente productivo es que quien aprende puede identificar cómo eso se constituye en una alternativa desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la convivencia, desde el punto de vista de la organización colectiva y por supuesto desde la perspectiva de otras cosas como la recreación, el desarrollo cultural, etcétera, etcétera. eso directamente asociado también a cómo los saberes escolares, los saberes formales, permiten la construcción de nuevos tejidos y redes sociales, que va a ser un aspecto que en este momento yo creo que debemos identificar con mucha fuerza. ¿Qué tipo de saberes nos han permitido a nosotros hoy poder decir que nuestras comunidades han generado redes de solidaridad mucho más digamos mucho más cercanas a las que veníamos tradicionalmente trabajando desde la perspectiva de la educación formal o desde la perspectiva universitaria, etcétera. Es decir, no lo vemos como obvio, yo sé que los actores fundamentales, por ejemplo, aquí están los jefes de zona, están muchos de los maestros, han vivido todo este momento y cuando uno vive las cosas difícilmente logra digamos precisarlos y sistematizarlos pero hay que hacer un esfuerzo fundamental bueno, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cómo de alguna manera desandamos este camino para identificar qué fue lo que nos permitió generar esos nuevos tejidos sociales? ¿Cómo lo logramos? Bueno, la identificación por supuesto del conocimiento como práctica social y no como mercancía, ya lo veníamos trabajando y aquí bueno, tenemos también que traer a este espacio a Carlos Lang, nosotros tenemos una historia en relación a eso, cómo el conocimiento no puede ser visualizado por nuestros niños, cómo el aprendizaje no puede ser visualizado por nuestros adolescentes como un mecanismo de intercambio comercial, como una venta de conocimientos y ya, sino que es fundamentalmente un proceso que nos puede permitir como colectivo avanzar. Estos elementos que plantea Adriana Puygros tienen implicaciones didácticas, yo creo que tiene implicaciones pedagógicas importantes, ¿no? Bueno, lo primero es algo que ya está en nuestra ley orgánica de educación, pero que todavía no hemos logrado profundizar en términos de alcance que es la pedagogía de proyectos. no hay manera de construir una propuesta como esta si no entendemos que el punto de partida, los detonantes de este modelo tienen que constituirse en proyectos pedagógicos integradores que nos permitan visualizar los distintos requerimientos de saberes, los distintos requerimientos de conocimiento y que en este caso que estamos discutiendo hoy, esos proyectos deben tener claramente expresado el componente productivo necesario para esa comunidad. Otro aspecto fundamental, creo que en la pandemia también nos lo hizo evidente, las necesidades de conocimiento y las necesidades de saberes y las necesidades de contenidos incluso, emergen de lo social. Es decir, nuestros maestros tienen que poder identificar cuáles son los elementos que están siendo fundamentales en cada uno de los territorios para desde ahí construir las propuestas pedagógicas que necesitamos. Y un modelo como este por supuesto tiene que salir de la escuela sin dejar de estar en la escuela. Y aquí reivindicamos el rol de la escuela de nuevo. Nosotros creemos que nuestra escuela que cada vez es mejor escuela no porque tenga mejor pintada o porque qué sé yo pueda tener o no tener un determinado mobiliario. Nuestra escuela es mejor escuela porque ha comprendido que sus relaciones con la comunidad son vitales. Tanto participar activamente en los procesos colectivos que se dan en un territorio como hacer que esos procesos entren a la escuela. Entren de manera natural a la escuela. Y es evidente que de esta discusión se desprende la necesidad como lo hemos también dicho en varias oportunidades el mismo congreso el congreso bicentenario de los pueblos capítulo de educación también hizo señalamientos alrededor de esta idea bueno que hay que resignificar el currículum la relación currículum sociedad tiene que ser una relación más dinámica más flexible que permita por supuesto que los requerimientos de saberes de conocimientos ingresen de manera formal a nuestra escuela ¿no? Bien ahora ¿qué tiene que ver esto con la con la estructuración de las ciudades comunales? Porque pareciera que entonces la educación va por un lado y nuestro proceso político puede ir por otro pues bueno yo creo si leemos con cuidado la ley ¿verdad? Bueno un ámbito jurídico configurado por la propia ley por la propia ley de ciudades comunales y por todas las leyes del poder popular y ahí vamos a encontrar que en todos los casos se identifica la necesidad de la formación permanente de todos los actores del colectivo que conforman en este caso que conforman la ciudad comunal como un eje fundamental para el desarrollo del propio proceso político que estamos planteando ¿no? Bueno un elemento de orden organizativo por supuesto plantea la ley la unidad en la diversidad en el territorio este aspecto es muy importante lo hemos analizado con Lenín en varias oportunidades con el propio profe Armando hay que tener hay que ser muy vigilante de cómo sean los procesos de construcción de y de organización y de participación comunal porque no podemos bajo ningún digamos bajo ningún aspecto además no fue nunca el propósito del comandante Chávez generar una fragmentación en el territorio no es el ejercicio del poder desde el territorio para la gran construcción de uno de los objetivos históricos fundamentales que es la unidad nacional para la soberanía es decir que desde el punto de vista organizativo nosotros los educadores las educadoras los niños las niñas los padres los amigos de la escuela la gente que vive alrededor de la escuela participa a través del consejo educativo a través del consejo de planificación a través del consejo ejecutivo de gobierno es decir ese proceso de participación activa de la escuela y de sus actores y de sus agentes educativos en el contexto de este proceso es yo creo que es uno de los aspectos que caracterizan eso que hemos llamado comunalización de la educación siguiendo con el otro aspecto vinculado a las ciudades comunales bueno estará siempre el aspecto económico y ahí también está definido una producción que debe ser social a pequeña escala sostenible sustentable que genere riqueza para el propio pueblo que en ningún caso suponga la explotación de los seres humanos y eso también tiene que reflejarse en la forma en que educamos en nuestras instituciones escolares un elemento de orden doctrinario también lo establece la ley y ahí estamos muy claro y creo que es un un reto que tenemos los educadores cómo hacer llegar a nuestros niños y niñas a nuestros adolescentes los aspectos fundamentales de la propia historia venezolana de la historia nuestra americana y que han determinado las características del socialismo bolivariano del siglo XXI aquí cuando hablamos de doctrina hablamos de aspectos que forman parte de nuestra identidad pensamiento bolivariano por supuesto el pensamiento robinsoniano Zamora como la expresión más absoluta la lealtad del pensamiento bolivariano y muchos otras y otras ahí también tenemos una deuda con las mujeres que han construido la historia de este país también y la historia de la América Latina que contribuyen desde el pensamiento a la construcción de la utopía que en el caso nuestro está en búsqueda y en construcción y voy a dejar de último el aspecto cultural porque es quizás ahí donde nuestra labor es más más clara lo cultural asociado a la construcción de una nueva subjetividad o de nuevas subjetividades que necesariamente nos permitan ampliar concretar la solidaridad como elemento fundante de las relaciones sociales de nuestro pueblo estamos hoy aquí o sea estamos hoy aquí en medio de la pandemia con los números que tenemos con el dolor que tenemos con las alegrías que tenemos muy estoy digamos convencida producto de las redes de solidaridad que se establecieron como norte primero del gobierno bolivariano pero además que han sido digamos características de nuestras relaciones sociales yo creo que es un elemento que tenemos que profundizar en la formación de los niños y las niñas desterrar aunque algunos teóricos educativos les parezca exagerado de mi parte decirlo pero desterrar la idea de la competitividad capitalista y construir y visualizar la potencialidad de la solidaridad como ejercicio pleno de la ciudadanía del ser del ser humano y por supuesto del ser persona hay otro aspecto que que tiene que estar asociado a ese elemento que a lo mejor es de orden digamos axiológico etcétera y yo creo que también este otro tiene que ser fundamental que es identificar en nuestra escuela la necesidad de impulsar la construcción de distintos tipos de conocimiento y de razonamiento es decir no existe escuela productiva si no logramos desarrollar en nuestros niños niñas y adolescentes un razonamiento técnico un razonamiento práctico y por supuesto no hay construcción de conocimiento en esa escuela sino desarrollamos también una racionalidad de orden teórica que nos permita hacer uso de toda la construcción de saberes que se da en esta escuela y en esta comunidad bueno todas estas cosas por supuesto asociadas directamente a lo que será el consejo de educación y formación en la ciudad comunal y que desde el punto de vista más preciso creo que debe trabajar sobre tres aspectos identificación de necesidades y proyectos de formación popular nuestras necesidades de formación no son solamente las que están en el currículum bolivariano esas son parte de nuestras necesidades de formación algunas extras nosotros tenemos que acompañar este currículum formal de la escuela venezolana con la identificación de nuestras necesidades de formación para nuestros proyectos populares miren pareciera que necesitamos mucho de justamente de como de formación en proyectos por ejemplo de emprendimiento solidario porque no es solamente emprendimiento es emprendimiento solidario necesitamos formar a nuestros adolescentes en digamos en desarrollo del pensamiento tecnológico como resuelvo problemas y por supuesto a todo nuestro pueblo en que hacer con excedentes de producción como como mercadear socialmente nuestras producciones es decir hay un montón de cosas desde el punto de vista de la economía que son imprescindibles hay un montón de cosas desde el punto de vista cultural como Miranda dialoga con del Tamacuro por ejemplo en términos culturales como hacemos de eso una un vínculo directo como se sistematizamos y acreditamos los aprendizajes de nuestro pueblo en la educación formal y por último por supuesto todo esto será posible si solo si la escuela genera un diálogo de saberes que permita que los saberes que están fuera de la escuela entren diría mi padre bailando salsa bailando tambor Aristóbulo lo haría con un gran coro es decir la escuela se abra al pueblo todo y haga de los saberes populares nuevos contenidos para la educación social y productiva que necesita nuestro pueblo muchas gracias gracias excelente 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 bueno vamos a continuar con las actividades previstas en el congreso pedagógico estadal 2021 la escuela social productiva en las ciudades comunales en el marco de los 200 años de la independencia vamos ahora con una ponencia proyección de un video la mediación supervisora profesor Luis Castro director general de supervisión y evaluación educativa atentos nuestros invitados especiales Henry Reina del Cluster de Educación Venezuela y Darío Moreno quien nos hará un comentario de este interesante video vamos tenemos listo el video supervisión como sistema de mediación para el acompañamiento pedagógico en tiempos de pandemia por el COVID-19 quienes habla profesor Luis Castro director general de supervisión y evaluación del sistema educativo bienvenidas y bienvenidos a todos el artículo 3 de la República Bolivariana de Venezuela indica que el Estado tiene como finalidad el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad garantizándose este por medio de la educación y el trabajo igual manera el artículo 43 de la ley orgánica de educación señala que el Estado va a ser el encargado de formular y administrar la política en materia de supervisión vedando porque el mismo sea un proceso único integral holístico social importante humanista sistemático y metodológico que circulares norman la vida circuital venimos humanistas y hasta la próxima la vida se lesige manda DNC bajan la vida necesite se lesige ¿Qué circulares norman la vida circuital? Tenemos como primer elemento la circular 003013, la que nos indica que el supervisor o supervisora circuital será el responsable de hacer los acompañamientos pedagógicos al circuito en los términos que establezca la ley y los instrumentos normativos. De igual manera tenemos la instrucción viceministaria número 4 referida a las orientaciones para supervisoras y supervisores intercircuitales en el periodo escolar 2018-2019 esta señala que la supervisión se concibe como un proceso humanista sistemático ¿Por qué? Porque hace seguimiento por medio del registro y la valoración permanente del proceso educativo lo que genera nuevos conocimientos que propicien la transformación de la realidad y de las prácticas pedagógicas promoviendo la participación democrática, crítica, reflexiva y sobre todo contextualizada a la realidad. La supervisión puede ser considerada como un arte en el que se diagnostica, origen, reorienta y se evalúa la dinámica, permitiendo ejercer esto en el territorio a través de una contraloría social donde todas y todos podemos estar inmersos en el proceso y valorar la dinámica propia del circuito. El 13 de marzo del 2020, con la llegada del virus a nuestro país el Ministerio de Poder Popular para la Educación coloca en marcha el Plan Cada Familia y una Escuela con la intención de asegurarle la atención pedagógica y la continuidad del proceso educativo a nuestras niñas, niños, jóvenes, jóvenes, jóvenes adultas en lo largo y ancho del territorio nacional, siendo las y los supervisores circuitales garantes de la atención al 100% de nuestros jóvenes en el territorio. Supervisión en tiempos de pandemia. Se ha visibilizado el trabajo con los consejos de participación social establecidos y normados en la circular 0033, mediante la articulación con gobernaciones, alcaldías, RAS, VCH, líderes y lideresas de comunidad y calle, milicianos, comunas, consejos comunales, garantizando la atención cognitiva, psicosocial y alimentaria de la población estudiantil, todos juntos trabajando como un solo equipo. El accionar de la nueva supervisión. La gestión pedagógica curricular, organizativa, comunitaria, técnico-administrativa de las y los supervisores, ha permitido el trabajo en equipo de modo engranado, lo que ha logrado vivir la noción de la comunalización de la educación, siendo esto un compromiso ineludible de permitirnos reorganizar el territorio partiendo de sus propias necesidades e intereses. Se ha fundado la nueva escuela, distinta, donde los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos aprendan a leer, a contar, a trabajar y producir, valiéndose en estos momentos por sí mismos, logrando así la formación de un hombre nuevo, personas útiles y con una voluntad de trabajo, tal y como nos señalaba nuestro gran maestro Simón Rodríguez. El accionar de la nueva supervisión en la conformación de las comunas educativas, observada en la organización ejercida desde las bases del poder popular, junto con la supervisión para garantizar el derecho a la educación en tiempos de pandemia, descentralización y transferencias en materia educativa a las comunidades organizadas mediante previos acuerdos de coordinación, cooperación y materia de corresponsabilidad, donde todas y todos lograremos vencer. Apoyo para la ejecución del plan de prevención y protección cada familia y una escuela. Y en los puntos de orientación pedagógica, docentes en apoyo, docentes titulares, maestras y maestros, pueblos, supervisoras y supervisores circuitales, demás fuerzas vivas y un colectivo importante de comunidades organizadas, que como un solo equipo hemos permitido la atención efectiva al 100% del plan Cada Familia, una escuela. Ahora, acá observamos un grupo de directoras, directores, docentes, profesores y supervisoras y supervisores circuitales, acompañando, afinando detalles para seguir afianzando la atención del plan Cada Familia y una escuela en nuestro territorio. Es grato saber que contamos con un batallón de mujeres y hombres al frente de la supervisión educativa. La práctica de la supervisión debe ser visto como un proceso complejo, humanista, en que se coloca de manifiesto los valores culturales, políticos e ideológicos y sociales, que se asumen como referencia de los principios básicos de la revolución educativa, alineando la estructura social y educativa que va desde la familia hasta el poder popular organizado, logrando así, pues, la integración de los equipos en el territorio, trabajando en conjunto de manera organizada, lo que ha permitido que esta práctica de supervisión sea orientadora y meticulosa, minimizando así las fallas y garantizando en todo momento al 100% educación de calidad, atención pedagógica efectiva y asertiva dirigida a nuestras niñas y niños. El equipo de supervisión es la clave intuitiva entre la escuela y la familia, la familia y el docente, y específicamente en el protector de la educación de nuestros estudiantes, permitiendo establecer tendencia positiva a la mejora de la planificación, control y evaluación, además de ser piezas fundamentales para la innovación y creación de herramientas pedagógicas que han nacido desde el seno del personal docente, convirtiéndose estas en oportunas y muy confiables. No puedo despedirme sin antes agradecer la mística, el compromiso, la dedicación a las y los supervisores circuitales e intercircuitales, al jefe de la división de supervisión del estado, y así a cada una de todas esas personas, fuerzas vivas, líderes y lideresas de calle, a la VCH, al miliciano, a todos los que han permitido que la supervisión tenga una mejor visión. Para todos ustedes, gracias. Reciban un fuerte abrazo y un fuerte aplauso. ¿Cómo se ha adaptado el tema de la pandemia? ¿Cómo el poder popular y los padres y representantes son vitales y tan importantes en este proceso de supervisión? Bueno, adelante los comentaristas invitados. Adelante Henry, que es nuestro clúster de educación, y Prevenido Darío, que es nuestro punto focal ante la UNICEF o con la UNICEF. Adelante Henry, muchísimas gracias por conectarte en el congreso pedagógico. Ya hoy es el cierre en esta etapa estadal. Buenos días, vice, ¿me escucha bien? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, saludar a todas las jefas de zona, a las comunidades educativas que se encuentran conectadas. Es un poco extraño, ¿verdad?, presentar hoy día, ¿verdad?, después de la partida del profesor. Lo que me gustaría hacer un poco es compartir, bueno, me presento, mi nombre es Henry, como dijo la viceministra, coordino un espacio que hace de contraparte el Ministerio desde Naciones Unidas, intentando colaborar con las distintas acciones que viene haciendo la autoridad nacional. Pero me gustaría hoy día, si me permite, vice, hablar, digamos, sacarme esa chaqueta y hablar simplemente como un educador de América Latina que lleva acá, yo soy chileno, que lleva acá compartiendo con usted un poco más de un año, un año y medio, ¿verdad? Más que como educador, compartir con ustedes quizá como un educando, como un aprendiente. Y quiero compartir con ustedes un poco muy brevemente cuáles son esos aprendizajes, ¿verdad?, que he logrado tomar de ustedes y se lo agradezco profundamente en este último año. Yo recuerdo en una de las primeras reuniones con el ministro, con el profesor Aristóbulo Usturi, me mencionaba el concepto de toparquía, ¿verdad?, de la toparquía rodinsoniana, que para mí era un concepto completamente nuevo. Y recuerdo que en esa reunión, ¿verdad?, me mencionaba un poco y me decía, mira, la educación en Venezuela no es como un papagayo, no es en el aire, no es aérea, sino más bien echa raíces. Es como un tubérculo, ¿verdad?, que está ahí echando raíces para abajo, permanentemente construyendo desde el lugar. Creo que esa idea de la toparquía, como bien decía la profesora Bigot, nos permite superar algo que, recuerdo que unos pensadores que seguían a Mariátic y lo planteaban en los años 30, que era el anatomismo, que era pensar desde un no lugar, donde no tenemos espacio. Y era precisamente contra lo que estaba Robinson, ¿verdad?, Rodríguez, que era precisamente construir desde el sitio localizado, lugarizado de la realidad de nuestra América. En ese sentido, creo que de esos primeros aprendizajes, conocí conceptos que creo que me parece importante recalcarlos, que lo mencionaba la rectora, ¿verdad? La PAN, educación, como educación total, ¿verdad? La UNESCO diría el aprendizaje a lo largo de toda la vida. O este carácter ubicuo de la educación, de que está presente en todos lados, ¿verdad? Lo que algunos han denominado una habitabilidad educativa, que la geografía se convierta en un recurso pedagógico. Y me parece precisamente que eso, años más tarde, se cruza con, como decía la profesora, con un pensamiento bolivariano profundamente enraizado en el lugar, y que precisamente de los aprendizajes de su maestro, o categorías como territorio, frontera, escala, se convierten en una máxima para comprender una nueva geopolítica de la educación. Y años más tarde, aprendí también de un libro que me regaló, por ahí está el profe Lenin, que era esta idea de la geohistoria. Geohistoria que no es más que la continuidad de este mismo pensamiento, que a mí, digo, como extranjero, es lo más significativo que he logrado aprender de ustedes en este tiempo, ¿verdad? Esta idea de la geohistoria, de que el presente, si bien se nos aparece como un hecho geográfico, es sobre todo un producto histórico. Y por cual geografía e historia se cruzan en simultaneidad, articulando una cierta forma social que deviene en una forma económica y en una forma política. Es el pensamiento geohistórico de Ramón Tobar que da continuidad a este pensamiento lugarizado, ¿verdad? En donde el presente cristaliza distintos presentes en un pasado y en un futuro. Y ya llegamos a los últimos textos que me lograron de un pequeño libro que me regalaron también acá, en donde cuando Chávez precisamente señalaba que la toparquía para él no era ni más ni menos que la comuna. Y que el gobierno más perfecto no era ni más ni menos que el gobierno desde el lugar y desde las decisiones de la propia gente, como decía también la lectura. Ahí también me regalaron un bello libro, acá me han regalado muchos libros, me regalaron un bello libro, La simbiosis de los Simones, ¿verdad? Del profesor Armando Roja. Y ahí conceptos como la educación endofilógena, ¿verdad? Una educación que está pensada para el desarrollo endógeno de la comunidad. Y al mismo tiempo conceptos como la topofilia, ¿verdad? Es decir, el amor al lugar. Y desde el amor al lugar construimos una nueva educación. Estas categorías nos permiten pensar una nueva relación de Estado, Sociedad y Educación. Una nueva geometría del poder, una nueva geografía educativa. Y al mismo tiempo después escuchábamos junto a las jefas de zona educativa y aprendíamos conceptos como los corredores y los circuitos, ¿verdad? Que eran la materialidad, ¿verdad? De este nuevo sistema educativo que está emergiendo. Y que hoy día se conecta con el debate nacional en torno a las ciudades comunales. Así fue como el año anterior, junto al profesor Lenin, a la vice Rosángela, a todos ustedes, a las jefas y jefes de zona, acuñamos este concepto de lugarización. Y precisamente la lugarización, a mi parecer, no es ni más ni menos que un método para profundizar en la construcción de la comunidad. La lugarización educativa que hemos estado conversando en los últimos meses no es ni más ni menos que una metodología, una didáctica sociocrítica, diría el profesor Lenin, para emprender ese proceso de comunalización. Entonces, quizás, y aquí cierro, viceministra y jefa y jefe de zona educativa, muy agradecido, ¿verdad? Que hice más bien una pequeña reflexión del aprendizaje con ustedes en este último año. Quizás serán en 10, 20, 50 años más tarde, cuando se analice la pandemia y algunos seguirán discutiendo sobre la brecha digital. Estoy seguro de que se recordará de que en un pequeño gran país como Venezuela, en una pequeña gran región como Amerindia, se buscó un camino distinto. Inventar o errar. Unical conicopia, diría María Tigui, ¿verdad? Sino pensar desde el lugar una opción que diera respuesta a las necesidades concretas que tiene la gente. Ahora, este proceso de lugarización no es espontáneo, no se instala por decreto y menos por libro. Sino más bien corresponde al proceso de construcción pedagógica, educativa, que requiere de intercambio, que requiere de espacios de formación, que requiere seguir desaprendiendo la matriz escolarizante de los últimos, bueno, de los últimos cinco siglos. Entonces, simplemente recalcar que todo lo anterior nos da cuenta que no estamos solamente al frente de un proyecto pedagógico, sino un proyecto profundamente político. Y quizá, como decía el profesor, ministro Aristóbalo Litturi, un proyecto de construcción de patria. Muchas gracias, vice-ministra, educadores, educadores, y un placer compartir con usted. Gracias. Infecciones. Bueno, adelante, Darío Moreno, que es nuestro enlace UNICET. Muy buenos días. Ante todo un saludo y una vez más expresar en nombre de UNICET nuestras más sinceras condolencias a toda la familia del profesor Aristóbalo, a la familia del ministro de Educación que hoy se reúne en torno a este congreso al gobierno de Venezuela por esta sensible pérdida de nuestro maestro y ministro Aristóbalo Litturi, por su espíritu de colaboración y disposición que demostró siempre en el trabajo por los niños, niños y adolescentes de nuestro país. Saludar también al nuevo ministro, profesor Eduardo Piñate, y felicitarle por su designación como ministro y vicepresidente del área social, reiterando nuestra disposición y voluntad de apoyarle en su gestión en favor de los niños, niñas y adolescentes de Venezuela. Realmente, agradecerle a la viceministra Rosángel y al profesor Lenín, a todos los que han organizado este espacio congreso pedagógico porque ha sido para mí un poder tener la oportunidad de reconocer unos avances tan importantes como decía la rectora, la señora Bigot. Estamos en un espacio de reflexión sobre los avances y ante la ponencia del profesor Luis Castro, la mediación supervisora que muestra importantes avances, estos avances o esta ponencia no se puede mirar si no lo vemos desde estos dos referentes que me han antecedido. las palabras o la ponencia del profesor Armando Rojas, la geografía comunal como nuevo paradigma hacia la ciudad comunal y ahora las palabras muy acertadas y que comparto de la señora rectora de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, la profesora Bigot. No sé por dónde empezar porque desde las palabras de la profesora Bigot de todos esos aspectos que nos ha señalado a partir de estos importantes reflexiones de los comuneros en el 2014, cuando ella hablaba me remontaba justamente también a las luchas de los pueblos indígenas en su proceso de participación en la construcción de esta nueva educación venezolana y encontrábamos en esa experiencia de los pueblos y comunidades indígenas expresiones muy tangibles de esto que hablaba la profesora rectora la señora Bigot en sus guías pedagógicas y en los proyectos educativos por pueblos indígenas se recoge este esfuerzo de resistencia y de transformación por lo que han pasado a los pueblos indígenas justamente para superar estos desafíos que señalaba la señora Bigot y que guían nuestros hermanos comuneros. pero como decía la presentación del profesor Luis Claro no se puede mirar sin estos dos grandes referentes las palabras del profesor Armando y las palabras de la profesora Bigot y yo me decía frente a a este escenario cuando el profesor iniciaba su presentación decía estamos ante un nuevo una nueva supervisión como sistema de mediación y yo en ese momento empezaba a recoger lo que ha sido el proceso de transformación del sistema educativo venezolano y me remontaba justamente a la supervisión en el marco del paradigma de la ley de 1980 si recuerdan es importante tener claro de dónde venimos dónde estábamos esta memoria este proceso este proceso para reconocer estos importantes cambios que ha señalado el profesor Luis Castro solo para caracterizar muy rápidamente este paradigma que hoy está siendo superado y que vemos importantes avances y que en lugar está emergiendo un sistema de mediación para el acompañamiento pedagógico en tiempos de protección y prevención el paradigma antes del 2009 antes justamente de la ley orgánica de educación y antes de la constitución se concebía la supervisión y esto es importante destacarlo la supervisión y el proceso educativo no era una función de estado y esto es importante destacarlo y está presente en esa ponencia del profesor Luis Claro antes del 2009 la supervisión tenía un marcado rol de contralor de controlar y una función que así que fue delegada confinada a un individuo que se materializó después a través de eso que se llamó carrera docente que no era más que el proceso de desmontaje del rol del estado y que se le transfería por una categoría de grado jerarquía a una persona delegando a la discreción de estos la implementación o control de las políticas educativas yo recuerdo eso desde nuestra experiencia como docente en los estados donde pude trabajar como maestro como coordinador como director de educación lo que hoy el profesor Luis Castro y los profesores Bigot y Armando Rojas nos presentan es un nuevo sistema de supervisión en desarrollo en donde se ponen varios énfasis y solamente por resaltarlo la mediación y acompañamiento la participación y la corresponsabilidad del pueblo todos sus líderes sus organizaciones por garantizar la educación ejerciendo eso que todos han resaltado el ejercicio del poder popular la escuela la familia la comunidad en el ejercicio de su poder pues situado lugarizado desde la nueva geografía contexto desde la comunidad como espacio de ejercicio y reconocimiento de ese poder para responder a una educación centrada en el niño una educación significativa pertinente contextualizada y que responde realmente como decía también la señora Bigot responde no a procesos de atomización sino a una política de país a una nueva visión de país que supera como decía la rectora el paradigma de estado nación uniforme y comienza a dar pistas sobre el paradigma del nuevo estado nación como se define en la constitución de un estado multietnico y pluricultural en desarrollo de un nuevo en tejido social y político vemos en este proceso a un nuevo supervisor líder pueblo con mayor conocimiento y conciencia de su espacio geopolítico geosocial cultural en articulación y en profundo proceso de construcción de esos saberes de esa mirada que se reconoce y se integra en este proceso educativo un supervisor articulando el poder popular y al pueblo consciente de su rol de garante y también transformador para garantizar la continuidad educativa en este en este en este contexto de pandemia no quiero extenderme mucho porque es un comentario y realmente ha sido muy rica las intervenciones de los profesores solo para cerrar la intervención como reto de la en este contexto de protección y prevención para la pandemia y en este proceso de transformación educativa de la sociedad que la supervisión media acompaña no dejar de vista o no perder de vista a la familia como espacio de aprendizaje pero la familia también en su rol del ejercicio del poder popular y de la participación la supervisión y su rol de contención socioemocional del pueblo de sus estudiantes esto se suma a los procesos de gestión que ya señalaba el profesor Luis Castro y la supervisión en todo y la supervisión y los entornos de protección la familia y la comunidad para garantizar que realmente los niños encuentren en todo momento y en todos los espacios oportunidades de aprendizaje de calidad felicitarlos porque calidad educativa pasa por crear todas estas estructuras de participación de reconocimiento desde el lugar y desde el hacer pedálogo muchas gracias buenos días gracias 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 Gracias. 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 moms裡 y cooperativo, pensando unos en los demás, donde todos pensamos en los otros para que los otros piensen en él, tal como lo visionaba Simón Rodríguez, logrando así una educación con visión alternativa y que garantice desde los territorios respuestas reales ante las solicitudes que se vienen planteando. Desarrollamos encuentros mensuales desde la dialéctica colectiva, donde cada uno de los participantes que pertenecen al agrupamiento dan sus expresiones desde sus experiencias. Todo esto se sistematiza de forma colectiva y la División de Investigación y Formación Docente las compila. Esta compilación se diagrama y se organiza en un lenguaje fácil de comprender, asimilar y plasmar para que los docentes y directivos puedan usar este enriquecimiento de la brújula pedagógica en sus planificaciones y acciones educativas. Esta se construye pensando en el acompañamiento territorial, más en estos momentos de la modalidad de educación a distancia. Es enviada a través de correos electrónicos en sala situacional. También es compartida por los grupos de WhatsApp, Telegram y las redes sociales como lo son el Facebook, el Instagram. Se constituye un colectivo con los supervisores intercircuitales, circuitales y los centros locales de investigación y formación para que a través de ello se pueda difundir y llegar a todos los rincones de todas las instituciones educativas y de la localidad y del territorio este documento. Debemos reconocer la disposición, vocación y servicio del colectivo que acompaña el agrupamiento educativo en el Estado de Trenquillo. Es así, utilizando todas las medidas de bioseguridad planteadas por la Organización Mundial de la Salud que nos hemos reunido en colectivo de forma presencial. Sin embargo, con la aparición de la nueva CEPA, hemos tenido que emigrar a una plataforma online, la cual utilizamos y con esta pudimos constituir en este tercer momento nuestra brúrgula pedagógica, desarrollando varios encuentros y desde esa forma hemos podido avanzar de forma clara, organizada, precisa y todos hemos podido participar, aún con dificultades de conectividad. Con alegría compartimos que a partir de la construcción de nuestra brúrgula pedagógica, hemos podido dar aportes a nivel nacional con acciones propias del Truquillo que han hecho incidencia a nivel nacional. Me refiero a la celebración y conmemoración del Bicentenario de nuestro Tratado de Armisticio, que luego de nosotros construir nuestra brúrgula pedagógica enmarcada en esa celebración, el Ministro de Educación y los viceministros han tomado en cuenta esas orientaciones y las han convertido en una orientación nacional. Recientemente, tenemos también la orientación de la conmemoración del programa de la beatificación de nuestro venerable doctor José Gregorio Hernández. Evidenciamos la puesta en práctica de nuestra brúrgula pedagógica con todas las producciones que nuestros estudiantes logran hacer a lo ancho y largo de nuestro territorio trujillano. Ellos constituyen, hacen, todo lo que representan en flyers, videos, subcualernos pedagógicos, carteleras pedagógicas, puertas pedagógicas. Cada una de estas acciones nos animan a seguir trabajando. Desde Trujillo les deseamos éxitos y bendiciones en cada una de las acciones que ustedes emprendan. Esperamos que este compartir de saberes pueda ser para ustedes de provecho y que podamos todos constituir un gran colectivo y movimiento pedagógico que transforme el sistema educativo venezolano con calidad y pertinencia que trascienda en el mundo entero. Gracias. 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 La unidad educativa don Enrique Cardoza es una escuela comunitaria que surge de la necesidad de dar respuesta a la demanda educativa existente en el sector oeste del municipio San Joaquín. Así, en el año 2012, los docentes y la comunidad toman una infraestructura abandonada por mucho tiempo. Al principio, esta escuela se apertura como un anexo de la única escuela primaria existente en el sector, con el fin de poder atender a los habitantes de las 17 urbanizaciones aledañas al plantel. Sin embargo, la distancia existente entre ambas sedes escolares y las características y necesidades tan diferentes que existían, se comienza a vislumbrar que la sede llamada anexo fuese presentada como una nueva institución con identidad propia. A partir entonces de un diagnóstico y de una investigación realizada por la la directora licenciada Durvis Martínez y el colectivo de investigación se presenta como proyecto la construcción de una escuela comunitaria mediante un proceso de integración familia, escuela y comunidad, siendo necesario que la escuela se integrara a la comunidad con un trabajo creador. Actualmente es una escuela en proceso de crecimiento, cuyas instalaciones, aula por aula, espacio por espacio, ha sido construido por padres, representantes, consejos comunales, movimiento bolivariano de familia, comunidad en general. Buenos días, saludos a todas y a todos. compañeras viceministras, viceministros, hermanos viceministros, querida hermana Belkis Vigoz, doctora Belkis Vigoz, doctora de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, Samuel Robinson. Bueno, esto es un... déjame quitarme esto un momentico. No pido permiso, porque son capaces de decirme que no. Entonces digo, déjame quitarme un momentico. Un saludo a todos y a todos. Quiero saludar en este primer encuentro personalmente, aunque sea por la vía telemática, a la compañera Lourdes Rodríguez, a las jefas y jefes de zona, ¿no? A la compañera Lourdes Rodríguez de Amazonas, a Carmen Castillo de Anzuategui, a Tania Izaguirre de Apure, ¿cómo está compañera Tania? Camarada Tania. A Leonardo Alvarado de Aragua, perdón. A Mirla Castellanos de Varina. Ella no es castellano, ella es castellano, o sea, no es igual que la de la cantante. Mirla Castellanos. Mauro Suárez de Bolívar. Histórico, Mauro. Camarada Mauro. Aymara Aguiar de Carabobo. Angélica Romero de Cogedes. Panicoromoto Granadiños de Delta Macuro. Marely Castro de Falcón. Nairobi García. La conozco como Nairobi, no como Lisbeth. Nairobi García de Guarico, ¿cómo está mi querida compañera? Daniel González Morocoima de La Guaira. Nixon Arrieche de Lara. Nelson Ruiz Mendoza. Nelson Ruiz de Mérida. Camarada, hermano. Rosa Becerra de Miranda. Yesenia del Valle Lara de Luna de Monagas. Nori Soto de Nueva Esparta. Lo estábamos viendo por ahí hace ratico. Alexis Cedres de Portuguesa. Estaba viendo por ahí que estaba Portuguesa hace rato también. Amanda Jiménez, Lunar de Sucre. Charly Marina Roja del Táchira. Lirosbella Torres, Chinchilla de Trujillo. Estamos viendo la experiencia de los compañeros de Trujillo. Yaracuy Ana Rodríguez. Y Sandy Judith Burgos Chacín del Zulia. Bueno, hermanos y hermanas, compañeras, compañeros. Bueno, en primer lugar es un placer para mí este primer contacto con ustedes. Aunque va a ser muy corto porque tengo varias actividades. Vengo de dar clases. Estaba con el seminario que está trabajando ahorita el Congreso Bicentenario de los Pueblos. Seminario sobre política, ciudadanía. El Congreso Bicentenario de los Pueblos estaba trabajando. Me tocó trabajar un módulo ayer, el módulo de seguridad y defensa integral de la nación. Bueno, entonces, estábamos en eso. Y luego voy ahorita a otra reunión. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de este primer contacto, ¿no? Que me parece muy importante. Ya le decía a los compañeros aquí que la próxima semana retomamos las reuniones, las videoconferencias con los directores, directoras, jefes y jefas de las zonas educativas del país. Con todas y con todos ustedes. Un poco para no perder la dinámica y el espíritu que le inculcó a este ministerio nuestro hermano Aristóbulo, ¿no? Aristóbulo Isturis. Es un reto complejo, ¿no? Exigente. Lo he escrito y lo he dicho. El Ministerio de Educación, del Poder Popular para la Educación, es un ministerio complejo. Es grande. Es la nómina más grande de la Administración Pública Nacional. De la Administración Pública. Y alguien ayer por meterme miedo me dijo, no, y del continente también. Entonces, aparte de eso, bueno, la cantidad de gente es adscrito, etc. Pero más allá de eso, lo más complejo es que aquí lo dirigió un grande de la política y de la educación en Venezuela, que Aristóbulo. Y digo que es con plena conciencia, no que fue, que es y va a seguir siendo por mucho tiempo. Eso es quizá lo más complicado del tema. ¿Por qué Aristóbulo es insustituible? Entonces, llenar el vacío que deja, no en el ministerio que lo deja, sino en la educación venezolana, en el sistema educativo venezolano. En la educación bolivariana, que él contribuyó a crear desde antes de que Chávez accediera al poder, desde la Cuarta República. Si dentro de los pensadores, aun cuando lo hiciera incluso desde el movimiento gremial y sindical de los pensadores de la educación en Venezuela, está Aristóbulo Istúl. Aristóbulo, un robinsoniano comprometido. Un seguidor, un discípulo consecuente de Prieto Figueroa, defensora, intransigente de la tesis de Prieto con relación al Estado docente, por ejemplo. A la responsabilidad del Estado en la educación. La responsabilidad indelegable del Estado en la educación. La conocimos bastante. Además de un actor político esencial presente en los últimos 50 años de la vida política venezolana. Nosotros la conocimos en los últimos 40, por ejemplo. Yo siempre le echaba mucha broma. Porque yo le decía que cuando yo conocí a Aristóbulo, yo era dirigente estudiantil del Pedagógico de Caracas y Aristóbulo era Aristóbulo. Ya era presidente de Sumacaraca, ya dirigía huelga, en eso lo conocimos. Entonces, bueno, pero es el desafío, ¿no? Y uno está donde la revolución lo ubica. Y eso es algo que hemos asumido desde siempre. De que tenemos conciencia política revolucionaria, que es desde hace algún tiempo también. Y el presidente nos dio esta tarea. Yo estuve en el movimiento, ustedes lo saben, en el movimiento magisterial, desde después que me gradué, en el movimiento sindical, fundamentalmente. Primero como delegado, como delegado de mi centro de trabajo en Sumacaraca, en el Liceo Manuel Palacio Bajardo, el 23 de enero, al ladito de donde vive Rosángela. ¿Tú ahí vives ahí? Al ladito. Luego, bueno, en el Colegio de Profesores de Venezuela, hasta que fundamos Sinafum. Yo fui el primer presidente, presidente fundador de Sinafum en el año 2002, hasta el año 2008, y que salimos de allí. Y pasamos a otras tareas. Otras tareas. ¿No? Ya en la construcción del poder popular en las comunas, los consejos comunales, las primeras comunas que se conformaron en Caracas. Y bueno, luego asumir responsabilidad, asumir responsabilidad en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, como diputado, constituyente. Hasta que me llamó el presidente para que fuese, ah, bueno, la constituyente, a despecho, digamos, distinto a lo que pudieran pensar algunos. Yo no estuve en la Comisión de Educación nunca, ni en el futuro. Yo fui presidente de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada de la Asamblea Nacional Constituyente. Y de ahí, bueno, al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, donde estuve los últimos casi tres años. El próximo mes cumpliría tres años, el próximo junio. Y el presidente nos llamó, pues, en este momento a asumir esta responsabilidad como ministro del Poder Popular para la Educación y vicepresidente de Gobierno para el Socialismo Social y Territorial. Bueno, desafíos grandes. Que la única manera de salir, digamos, victorioso de ellos es con el concurso de todos ustedes, con la unidad, el esfuerzo, el trabajo de todos y de todas. Ustedes y nosotros, de todo el equipo que está acá. Por eso es muy importante, por eso quise venir hoy, ¿no? No dejar más tiempo para este primer contacto, ya con los viceministros y las viceministras. Tuve una primera aproximación, primer contacto, una primera reunión. Con la compañera Belki Bigot, ya desde el Ministerio del Trabajo desarrollamos algunas iniciativas, algunas iniciativas juntos, en la formación de las trabajadoras, de los trabajadores. Es un convenio que firmamos con el Ministerio de Educación Universitaria y un conjunto de universidades, y eso se viene ampliando. Para la formación de los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública y también de los sectores productivos, los consejos productivos de trabajadores, etc. Bien. Entonces, un desafío bien grande el que tenemos. La educación es fundamental, la educación... Es decir, Aristóbulo, como buen robinsoniano, siempre nos repetía, si quieres formar repúblicas, si quieres tener repúblicas, forma republicana. Parafraseando a Simón Rodríguez. Yo siempre le decía, si quieres construir socialismo bolivariano, forma socialistas bolivarianas. Es decir, porque es el tema del desarrollo de la conciencia. ¿No? Y el socialismo, siendo un modo de producción, que es verdad, es más que eso, es un modo de vida distinto al capitalismo. Es un modo de vida. Un modo de vida no solo distinto, antagónico al del capitalismo. Implica una conciencia también antagónica, la conciencia individualista, egoísta, del capitalismo. Ahora, ¿quién desarrolla esa conciencia? El sistema educativo. La escuela. La escuela en el sentido amplio. La educación, el sistema educativo. También el partido, ojo. El instrumento de formación del partido. Nosotros estábamos en uno antes de esta reunión. Pero el sistema educativo es central, es esencial para esa nueva conciencia. Es una conciencia distinta. La conciencia del deber social. ¿No? La conciencia, como decía Lili Rodríguez, hará que servir al pueblo. Para eso estamos. Para eso debemos formarnos. Ese es un elemento. Y luego el desafío productivo. Que tiene que ver con lograr la independencia y la soberanía de la patria. Y de todo nuestro proyecto emancipador, ¿no? Que es el mismo proyecto de Bolívar. Por eso el título, el tema de este congreso me parece muy importante, muy fundamental. La escuela social productiva y las ciudades comunales. Es una vinculación, una relación virtuosa la que está allí. Entre la escuela, nosotros decíamos mucho, la escuela en un momento como centro del quehacer comunitario. Cuando yo estaba en el Manuel Palacio Fajardo. Y veía la zona central del 23 de enero. Y veía el cien pies. Y veía todo eso que nos rodea. Entonces, comenzamos a trabajar en consecuencia y a traernos a la comunidad. Aprovechando que querían privatizarla. Aprovechando que querían privatizarla. Armamos una lucha ahí. Y tú te acuerdas. Y incorporamos a la comunidad. Y convertimos al... Fuimos convirtiendo a ese liceo en una... Te estoy hablando del año 99. 98, perdón. 1998. Sí. La chiquera más chiquera de lo que es ahora. Y comenzamos las primeras experiencias allí. Y hoy día me dicen que se ha avanzado mucho. Hoy es una escuela técnica comercial. Y he visto algunas cosas de ellos. No desde que soy ministro del Poder Popular para la Educación. Sino antes también por la vía de las publicaciones que ellos hacen por Facebook. Entonces, yo creo que esa articulación, esa relación virtuosa entre producción, la escuela como un elemento productivo y la comuna es esencial. Y las ciudades comunales, digamos. O sea, estamos en un proceso de ampliación y profundización democrática. De la democracia bolivariana, de la democracia directa. Porque a fin de cuentas que es la comuna, que es el Consejo Comunal, son órganos de ejercicio directo del poder por parte del pueblo. Y eso implica desde la planificación hasta la evaluación, control, evaluación, etcétera, de las tareas. Yo siempre digo que nuestra democracia, la concepción democrática de la revolución bolivariana, no la concibe, no concebimos la democracia como un acto que se realiza cada cinco, cada seis años. Sino que la concebimos como un proceso cotidiano, permanente, en todos los espacios, territoriales y sociales, de ejercicio del poder por parte del pueblo. Por eso, las ciudades comunales, el parlamento comunal, son elementos de profundización de nuestro modelo democrático. Y la escuela, la educación, debe estar parada. Eso implica un millón de cosas. Explica temas como la innovación tecnológica, por ejemplo, el estímulo a la creatividad, a la capacidad de innovación, a la inventiva de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes. Nosotros en el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, un eje que establecimos con mucha fuerza, o intentamos establecer con mucha fuerza, fue precisamente eso. Porque si estamos bloqueados, si no podemos traer los insumos, las piezas de recuento, la maquinaria, los equipos, tenemos que crearnos y apoyarnos en nuestras propias fuerzas. Y no se trata de autarquía, que es imposible, se trata simplemente de desarrollarnos a partir de nuestras propias fuerzas. Y nuestra educación, nuestra escuela, debe servir para eso. Y yo anotaba aquí, cuando veía el título, de la Escuela Social Productiva y las ciudades comunales, en el marco de los 200 años de la independencia, porque además en este marco del bicentenario, yo me acordaba que ese tema, ¿no? Me acordaba de dos grandes. Que Aristóbulo lo seguía, ya dije uno, Robinson. El otro es Paulo Freire, de Aprender Asciende. Los dos levantaron esas tesas. Aquella escuela, aquella educación llena del escolasticismo aquel europeo del siglo XVIII, XIX. Que además heredamos durante una etapa bien de nuestra historia. Entonces, bueno, estas reflexiones iniciales, como un saludo inicial, yo creo que es muy importante, esta jornada que comenzó la semana pasada, fue interrumpida por la desaparición física de nuestro hermano Aristóbulo. Yo le decía a los compañeros, se lo decía cuando nos reunimos con Jorge, con Rosángela. Aquí te dicen chiqui. Aquí te dicen chiqui. Sí. Está bien, bueno, con la chiqui. Yo la conozco a ella como la chiqui, en serio. Pero bueno, como estamos en el ámbito de la academia, tú sabes. Uno tiene que cuidarse, ¿verdad? Cuando me reuní con las viceministras y con las viceministras me preguntaron, le digo, no, vamos a darle continuidad a todo eso que tenés. Aquí no hay ruptura, aquí hay continuidad. Y ese concepto quiero que lo tengamos claro. Ustedes y los que están aquí conmigo, aquí no hay ruptura, aquí hay continuidad de la obra de nuestro hermano maestro de siempre, Aristóbulo y Turia. A mí me decían por ahí, algunos compañeros por echarme bromas, el maestro es el maestro. Y yo diciendo, no, maestro es el maestro es Aristóbulo. Cuídate de eso, ¿no? Entonces, porque además es verdad, Aristóbulo nos formó a todos nosotros. En la educación, en el movimiento sindical y en la política. Y en la acción política. Podíamos coincidir o no en determinados momentos. Momentos tácticos, qué sé yo. Pero siempre estuvimos hermanados. Estuvimos hermanados en esta batalla. En el movimiento sindical, en el movimiento político, en el partido, en el parlamento, cuando estuvimos juntos. Cuando fuimos juntos y cuando competimos también. Yo fui segunda vez que me toca suplir a Aristóbulo, quiero decir. Porque cuando Aristóbulo fue electo diputado en el año 2010, yo era su suplente. Y cuando Aristóbulo salió de la Asamblea Nacional para la gobernación de Bolívar. Perdón, de Anzuategui. Cuando él salió para la gobernación de Anzuategui y ganó las elecciones. Yo asumíla como principal, como diputado en la Asamblea Nacional. Y culminé el periodo de tres años que faltaba para eso. Entonces, bueno, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras. Este primer contacto, de verdad, bien contento de haberlos visto, por lo menos. De haber visto esas tres experiencias. Esos tres videos con esas tres experiencias. Yo los invito a que sigan adelante. Vamos a seguir trabajando juntos con ese principio. Nos vamos a seguir viendo y bueno, vamos a seguir avanzando, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras. Y yo no puedo, así como Aristóbulo siempre entraba y salía con ¡Viva la Patria! Yo también les agradezco y les pongo ¡Chávez vive! Un abrazo hermanos y hermanas, muchas gracias. Continúen. Sigue el otro video. Yo me retiro. Gracias. En el último mayo hicimos un juego muy divertido para practicar la propiedad asociativa de las sumas. Algunas restas y multiplicaciones. Se llama los focos amontonadores. Lo hicimos con cartón reciclado, papel y pega, crellones de colores, tizas de colores y piedritas. Y como a mí me gusta contar cuentos, aquí les va. Un día estaban los cocos en su estanque y estaban todos aburridos que les sintieron ponerse a amontonar piedritas. ¿Qué sabes? A su nombre, para ver quién tendría más y más piedritas. Y así cada coco suma piedritas, se echa a nadar para encontrar su resultado. Y al final, gana el que tenga más alta puntuación. ¿Jugamos? ¡Suscríbete al canal! Soy Ray Berpeña, estudiante del quinto año, sección D, del Liceo Ejido, municipio Campoelías, estado Mérida. Les presentaré mi labor social. Mi trabajo social se titula Producción Agrícola en el Fundo El Carmen. Primero, comencé mi labor con estos 100 pollitos. Luego, motivado, a los 15 días conseguí el presupuesto para meter 50 más. Labor social que estoy realizando en la comunidad del Manzano Alto, sector Guayacán, Fundo El Carmen, ejido, estado Mérida. La importancia del trabajo social es realizar actividades sociales, productivas y comunitarias que promuevan la producción endógena dentro del municipio. Y a su vez, muestren las alternativas en la producción de alimentos que busquen el sustento familiar y social en toda la comunidad y el municipio Campoelías. De igual manera, se caracteriza por colaborar con la comunidad, prestar un apoyo social, buscar nuevas alternativas de producción, promover el desarrollo endógeno, crear proyectos socioproductivos. Mi labor social se relaciona con el área de castellano porque me permite investigar sobre la alimentación, sanidad y hábitat, al igual que aprender a redactar un informe escrito que involucre la teoría relacionada al tema de la producción avícola, química y biología porque se destacan las propiedades de la alimentación, los nutrientes, el proceso reproductivo, hormonal, de crecimiento de los pollos como seres vivos, física y matemática por las medidas que se toman a diario, los pesajes, la cantidad de alimento a proporcionar a los pollitos bebés. Inglés, porque nos permite investigar palabras en inglés relacionadas al tema. Por ejemplo, la vitamina tiene algunas palabras en inglés que he tenido que investigar para traducirlas al español y saber su significado. En GHC y soberanía, porque relaciona la historia y la importancia de la producción avícola en Venezuela y en el mundo, de la competencia de aves ante la economía del país, el cual beneficia a la comunidad. En educación física, porque nos permite estar activos, no perdiendo tiempo en el ocio, colaborando con la familia, entre otros. Soberanía nacional, porque guarda importancia en la producción nacional, que busca satisfacer la necesidad de alimentación al país, rescatando valores de producción nacional y local, que busca beneficiar a la población del municipio. Por mi parte, se debe agradecer al desarrollo de la labor social como futuro bachiller, desde nuestras casas o comunidades. Hola. ... No, creo que hay que acompañarlas. No, creo que hay que lo que pasa, ¿no? Es que ya hubo un llaman, pues elωca, es un unseen que hace racism de la turственbría, que yo voy a dar fotos del ambiente. Es bastante es once a seis Productiva, de la Natal Copa Rirль. Ah, se elimina esto. Lo que pasa es una espér作sta. No, pero es verdad. Yo no les compone, niнить todo espero. ¿En화� TOP? O titular Covid y en nuestro distrito seu a través del país, Desde el municipio de Lima Blanco, nuestra experiencia en tiempos de pandemia, en el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos y enmarcado en nuestras escuelas productivas, vamos hacia la construcción de las ciudades comunales. Luego de grandes esfuerzos en articulación con nuestro personal de educación en los niveles de inicial, primaria, media, en las modalidades de adulto especial, en compañía de nuestro sector universitario y misiones en cada uno de nuestros circuitos educativos, de igual manera en compañía de nuestros jefes de calle, jefes de comunidad, consejos comunales y comunas, se puede evidenciar desde el municipio de Lima Blanco la producción de plantas frutales, ornamentales y medicinales en cada uno de nuestros seis circuitos educativos. Lima Blanco va hacia la formación de la escuela social productiva y hacia la lucha heroica de los 200 años de la batalla de Carabobo. Bueno, queridos jefes de zona, con la intervención de nuestro ministro Eduardo Piñate, y estos videos estamos ya concluyendo el Congreso Pedagógico Estadal. Queremos escuchar algunas intervenciones de algunos jefes de zona. Bueno, tengo aquí prevenida a la jefa de zona de Falcón. ¿Me escucha Falcón? Adelante, profe. Prevenida Monagas. La profesora... Ok, vamos. Adelante, Falcón. Escucha, Vicente. Sí, se escucha, Vicente. Sí, jefa, te escucho perfecto, te escucho perfecto. Adelante. A la vice de Los Ángeles, a la vice Nancy Ortuño, a la vice Jorge Pérez, al profe Lenín Romero, a la doctora Vigoki, al compañero Henry Remy del Claustro y a nuestros compañeros de la UNICEF. Saludos combativos a todas nuestras jefes y jefes de zonas educativas de todo el territorio. Saludos cordiales también para todo ese colectivo que nos acompaña el día de hoy. Saludos a nuestras maestras, a nuestros maestros, a todos nuestros estudiantes en todo el territorio venezolano. De verdad que estar hoy acá con esta pantalla al frente y no tener, porque tenemos que reconocer y yo por lo menos en lo que Amareli Castro y el equipo que me acompaña el día de hoy, de los jefes de división y coordinadores, pues no recordar a nuestro maestro que en estos momentos pues quisiéramos, acostumbrados estamos de verlo al frente, de las pantallas, con sus asesorías, con sus orientaciones, yo quiero recordar al ministro hoy con, relacionándolo con, nada más y nada menos con nuestro maestro Simón Rodríguez. Nosotros tenemos para, hemos identificado a nuestro maestro Aristóbulo como el Emilio, lo que hemos leído un poco al maestro Simón Rodríguez, el maestro Simón Rodríguez se ideó un personaje llamado el Emilio, y el Emilio era con el que formó a nuestro libertador Simón Bolíguez, ese discípulo para nuestro maestro Simón Rodríguez, este que resultó ser el Emilio, el Emilio al que formó para la vida, el que formó para la libertad, el que formó para la patria, a ser un ciudadano. Nosotros hoy, podemos decir que todos los que estamos acá, jefes de zona, el colectivo, viceministro, ministra, y a su vez nosotros, que desde cada uno de los espacios, desde la intereducación lugarizada, hemos aprendido y hemos enseñado, para nosotros somos, nosotros somos ahorita, ese Emilio, y nuestro maestro Aristóbulo es ese maestro Simón Rodríguez. O sea, esos dos maestros visibilizados que hoy, cuando estamos analizando el Congreso Pedagógico, la Escuela Social Productiva, y las ciudades comunales, en el marco del Bicentenario de Carabón, nosotros decimos hoy, nos identificamos como ese gran Emilio, con ese maestro Simón Rodríguez, pero también ese maestro Aristóbulo, que lo llevaremos siempre en nuestro corazón, lo que tendremos siempre presente, para nosotros hoy está aquí nuestro maestro Aristóbulo Istúñi, y así nosotros, desde cada uno de nuestros territorios, se lo hemos demostrado a nuestro colectivo. Hemos enseñado, pero también hemos aprendido a través de esta Escuela Social. Una escuela social que se viene a resignificar efectivamente con nuestro maestro Aristóbulo Istúñi, con ustedes, viceministras, con todo el equipo del Ministerio de Educación. Yo pudiese decir que hace 14 meses, cuando se decreta esa pandemia, ese virus del COVID-19, nuestro maestro Aristóbulo Istúñi fue preocupado en garantizar también la salud, pero también quería garantizar la educación, claro, como un maestro, como ese gran maestro de la patria, ese gran maestro de la vida, se preocupó, qué vamos a hacer con esas niñas, con nuestros niños y nuestros jóvenes de la patria, para garantizarles ese derecho, el derecho a la educación. Entonces, bueno, entre todos, como todos sabemos, ideamos esa gran estrategia, ese gran proyecto, ese gran programa, de ese plan pedagógico de prevención y protección, cada familia y una escuela, que hasta este momento, pues, nosotros lo visibilizamos y lo evaluamos, como un proyecto exitoso, como un proyecto inédito de Venezuela, cuando otros países, pues, jugaron al fracaso, si se puede decir, la derecha o internacionalmente, de Venezuela entre el tema educativo, nosotros, pues, nos ideamos, pero estaba bien al frente, ese gran maestro, ese hombre que nos impulsó, ese hombre que también nos formó, porque cada una de las jefas de zona y de los jefes de zona, desde cada una de esas videoconferencias, cuánto aprendimos, maestro Aristóbulo, cuánto aprendimos. Y seguiremos aprendiendo, y seguiremos escuchándolo. Decía usted en la última videoconferencia, ministro Aristóbulo, y no se me olvidan esas palabras, cuando nuestro maestro dice, el presidente me ha dicho, Aristóbulo, escribe todo lo que tú nos dices, escribe toda tu experiencia. Nos toca a nosotros, jefas de zona, jefes de zona, nos toca a nosotros, todos los colectivos, escribir en nuestras páginas todo lo que nuestro maestro, Aristóbulo, estudió, y nos dio, nos enseñó, nos encontró. Pero también, trabajarnos desde esa escuela social productiva, y ahora con ese gran proyecto de las ciudades comunales. Decía que cuando llega la pandemia hace 14 meses, nosotros iríamos a ese gran proyecto, pero también nosotros, en cada uno de los territorios, en esa educación lugarizada, creamos también nuestro sistema pedagógico comunal. Nosotros creamos desde el Estado Falcón, ese sistema pedagógico comunal falconeano, que nos permitió invitar, nos empoderar, en que a su vez la comunidad general se empoderara de la educación venezolana. Y surgen, pues, todas esas iniciativas, todas esas estrategias, tanto del poder popular, comunes, líderes de calles, consejos comunales, como también de nuestras maestras, nuestras maestras, nuestros estudiantes, para que esta educación, para que nuestra educación venezolana, verdaderamente fuera esa educación que nuestro maestro, Simón Rodríguez, y nuestro maestro Aristóbulo quería que fuera. Ese sistema pedagógico comunal del Estado Falcón, como lo denominamos los líderes de calle, las carteleras comunales, los buzones pedagógicos, los forochats, todas esas diferentes estrategias, del cual nosotros echamos mano, pues, le dieron forma a esa educación social, a la educación social y a la educación productiva. El pregonero pedagógico, todas esas estrategias maravillosas, que, bueno, que fuimos construyendo con el saber popular, de la mano de nuestro pueblo, fuimos construyendo esa escuela social. Hoy vemos consolidado la escuela social productiva. Nos toca a nosotros, a través de todas nuestras experiencias, y por todo lo que hemos venido desarrollando, desde finalizando el año escolar 2019-2020, y 2020-2021, bueno, a través, pues, de los retos de ciencias naturales, de los retos de matemáticas, de los retos de ciencias sociales, por amor y lealtad a la patria, como decía nuestro maestro Aristóbulo, que nos enseñó mucho de historia, del Congreso Bicentenario de la Juventud Patriótica, que aún, pues, nos queda por terminar la otra fase. Bueno, todo eso nos conlleva a la construcción, a imbricar, a consolidar, a que nuestra escuela social cada día sea más productiva, a través de la generación de conocimiento, de nuestros estudiantes, de nuestra maestra y nuestro maestro de la patria. Este, hoy, fíjense que, con mucho orgullo y satisfacción, y yo se lo he dicho todos estos días a nuestros maestros, nuestros maestros, nuestros directores, que la producción y la cantidad de producciones que hemos recibido a través de los puntos de orientación pedagógica, de los puntos, de los páginas, pero también a través de la virtualidad, de las redes, de todas esas estrategias de las que nos empoderamos virtuales, todas las producciones que nosotros hemos recibido, de todo, del reto de matemáticas, de ciencias naturales, de las ciencias sociales, el Congreso Bicentenario, esta ruta bicentenaria hacia Carabobo, a nuestro Carabobo 200. Nosotros que venimos ahorita de celebrar el 3 de mayo, un 3 de mayo que nuestro ministro, pues, de verdad lo veía con mucha satisfacción, así como el resto de los estados, nosotros el 3 de mayo victorioso, donde celebramos la liberación de la provincia de Coro, este, hace, de 1821, y bueno, como decía nuestro ministro, se tiene que empoderar, que las zonas educativas se empoderen de esos actos, de esos actos culturales, de la historia, de esa memoria histórica, y así lo hicimos, maestro Aristóbulo, así lo hicimos, dice, porque están allá, así se hizo, recibimos también nuestro esfuerzo patrio, conjuntamente con el pueblo organizado, con nuestra mujer Che, con nuestro líder, toda la comunidad, como nos hemos venido empoderando, en todos estos 14 meses de pandemia, de aislamiento, pero cuánto hemos aprendido, ese conocimiento que estamos sistematizando, porque la escuela social, y la pandemia, nos ha enseñado también, a sistematizar, a escribir, a guardar, pero también a producir, con nuestros estudiantes, con nuestros niños y nuestros niños de la patria, nosotros estamos contentos, satisfechos, de verdad, que las experiencias, que hemos, que hemos recibido, de toda la comunidad, y todas las producciones, que hemos tenido, bueno, haremos una mega, exposición en el estado Falcón, de todo lo que nosotros, hemos recibido en la historia, nos queda mucho por hacer, nos lo decía nuestro maestro Vitor, Alto Ouro, no hemos terminado, la escuela social, la tenemos que seguir construyendo, dándole forma, conjuntamente con las ciudades comunales, recuérdame, todas las experiencias, que hemos vivido, pero, la escuela social, seguirá siendo para nosotros, ese, ese ejemplo, esa puerta, de la, esa puerta, de entrada, de la que nos hablaba, nuestro maestro, Alto Ouro, esa relación, de la escuela, y la comunidad, nos queda, eh, seguir consolidado, esa triada, familia, escuela, comunidad, en el marco de la planificación, de la supervisión, de la revisión, de nuestro sistema educativo, siempre, teniendo ese norte presente, de que, eh, la rienda, y la, y la, y la rectoría, del sistema educativo, venezolano, lo lleva a cuenta, nuestro Ministerio de Educación, la escuela no debe ser reflejo, de la sociedad que tenemos, sino de la sociedad que queremos, nuestro maestro, Libertrán Prieto Figueroa, y lo cito, de las palabras, de nuestro maestro, Aristóbulo Istúnis. Buenos días para todos. Gracias, jefa de Falcón, te extendemos un saludo, y un abrazo. Sabemos toda la dedicación, que cada uno, de los maestros de Falcón, y el equipo de la zona educativa, ha realizado en estos catorce meses, como tú hiciste la reflexión. Adelante, Lara. Monaga va a estar para el cierre. Adelante, Lara. Buenos días. Reciba un cordial saludo fraterno, desde nuestro estado Lara. Este segundo día de congreso pedagógico, que tiene como tema central, la escuela social productiva, y las ciudades comunales, en el marco de los 200 años, de la independencia. Bueno, y en honor a nuestro eterno ministro, profesor, Aristóbulo Istúnis. Un gran amigo, un gran maestro, el cual, sus enseñanzas, la vamos a florecer en cada niño, en cada escuela, en cada comunidad, que así nos lo enseñó. Y Aristóbulo seguirá vivo, en cada, en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestros, de nuestros quehacers diarios, porque sus enseñanzas son eternas. Y, pues, agradecido de ser parte de este proceso educativo, en pandemia, y tener un maestro, como el profe Aristóbulo, y el acompañamiento de ustedes, viceministro, viceministra, agradecido con esos aprendizajes, que a diario, pues, tenemos, y en esta terrible pandemia, que nos agobia. Un saludo grande, a nuestros, colegas, jefe y jefe de zona, que no ha sido fácil, pues, esto, de, la partida física, de nuestro, ministro, eterno, Aristóbulo. Mi admiración, pues, vivirá siempre, y Aristóbulo, vive en cada uno de los corazones de nosotros. Estos congresos pedagógicos, son espacios de encuentro, de compartir, saberes y haceres, desde las experiencias pedagógicas. En el Estado Lara, se encuentran, participando los nueve municipios, en la modalidad virtual, por via WhatsApp, Telegram, y Zoom. Compartiendo esas experiencias pedagógicas, desde, desde la pandemia, eh, y, las experiencias pedagógicas, lugarizadas, implementando, pues, las estrategias, la bodega del saber, el trabajo, y la, concienciar, desde el lugar, y la productividad, y el intercambio de rubios, y la formación permanente, en las comunidades. agradecido, pues, a esos 219 supervisores, que están en el territorio, en los 220 circuitos educativos, que, tanto, han dado, en estos tiempos de pandemia, en estos momentos difíciles. Asimismo, la asesoría pedagógica, el plan atención, integral, lugarizado, los diferentes retos pedagógicos, en el marco de cada familia, una escuela, que ha sido, unos trabajos, sumamente hermosos, profe Nancy, de verdad, que, tenemos, mucho material, en estos retos, pedagógicos. Pues, saludar al ciudadano ministro, bienvenido, y que desde el Estado Lara, cuente con este equipo de trabajo, para seguir, el legado, de nuestro ministro, Aristóbulo Estúrez, y Lara presente, y consecuente. Que viva la patria. Gracias. Muchísimas gracias, profe, por tu análisis, bueno, tu manifestación de cariño, y de amor, hacia nuestro querido, profe Aristóbulo, y por supuesto, las reflexiones finales, sobre el congreso pedagógico, especialmente, en el área, de supervisión educativa. Ahora, el Estado, Monagas, adelante, Monagas. Buenos días, viceministra, saludos, realmente, queremos desde acá, desde la distancia, enviar nuestro abrazo, a cada una de ustedes, porque realmente, sabemos, y sentimos, el mismo amor, por quien nos enseñó tanto. Saludo, a todo ese equipo, que le acompaña, a la profe, del que digo, profe Lenín Moreno, a nuestros invitados, internacionales, también, que sentimos, que allí, compartieron con nosotras, en todo este tiempo, de pandemia, a la distancia, ese amor, y esa educación, profunda, que nos entregó, nuestro hermano, nuestro amado, Cimarron, nuestro Cimarron Mayor, y eterno ministro, Aristóbulo Isturi. A nuestras jefas, y jefes de zona, igual, desde la distancia, nuestro abrazo, sincero. Nosotros, modestamente, viceministra, desde aquí, desde el territorio monaguense, ese territorio, que visitó, en varias oportunidades, nuestro gran maestro, nuestro Aristóbulo Isturi, y que compartimos tantas reflexiones, y tantas enseñanzas con él, nosotros seguiremos rindiéndole homenaje, viceministras, viceministros, rindiéndole homenaje, porque es un legado, que nosotros debemos continuar, y en aras, de ese homenaje, nosotros aquí, desde nuestros territorios, nuestras maestras, y nuestros maestros, le rindieron, y le seguirán rindiendo, toda la pedagogía, a nuestro ministro Aristóbulo Isturi. Nosotros acá, tenemos, en nuestra sala de video, y en las conexiones, que tenemos, durante todo el territorio, la mañana de hoy, tenemos al profesor, Daniel Lisboa, viceministra, equipo, que está allá en Caracas, para rendirle, este homenaje, un profesor, que quisimos, hacerle esta canción, con mucho sentimiento, todavía con el dolor presente, de no tenerlo, ver allí, verlas allí a ustedes, y que él no se encuentre, es de verdad fuerte, para nosotros, pero tenemos, que sacar esa fuerza, que como un simarrón mayor, nos indicó, nos señaló, aquí estamos, nosotros queremos, viceministra, servicio para levantarnos, rendirle este homenaje, con el profesor Lisboa, esta canción, que se titula, el maestro, no se ha ido. El maestro, no se ha ido, el maestro, por siempre estará, en la mente, de esta patria, por su lucha, y por su lealtad, nuestro gremio, por su respeta, nuestro gremio, te recordará, por tu espíritu, siempre cansable, de valiente persona ejemplar, por tu espíritu, siempre cansable, de valiente persona ejemplar, oh ministro Aristóngulo Iztuli, tu enseñanza jamás pasará, y siguiendo tu ejemplo de lucha, de maestro Guerrero, ¡Gracias! Su lucha y por su lealtad, nuestro gremio, te respeta, nuestro gremio, te recordará, por tu espíritu, siempre incansable, de valiente persona ejemplar, por tu espíritu, siempre incansable, de valiente persona ejemplar, bueno dice, nosotros desde aquí, de verdad, con todo el amor del mundo, quisimos regalarle, esa canción a nuestro ministro, y que de verdad, en este segundo día de congreso, donde realmente era para él, una fiesta, hoy quisimos también nosotros, cerrar con esta hermosa canción, para él, para todas y todos ustedes, gracias por nuestra intervención, ministra, viceministra, perdón. Muchísimas gracias, Monaga, me gustaría, Yesenia, que cuando pudieran, los vices estamos de acuerdo, que cuando puedas, hagas un videíto, así sea casero, ¿verdad? Con el profe, habla con los compañeros de recursos para el aprendizaje, para ver si te ayudan, para ver si te ayudan a grabarlo, así sea con un teléfono, pero un teléfono de alta resolución, para poder nosotros tenerlo, y socializarlo, y cargarlo en las redes, porque bueno, nos pareció muy hermosa la letra, y felicito al profesor, por ese cariño, y ese carisma, y esa inspiración, para hacer esa letra, y esa música. Bueno, gracias Monagas, de verdad, por tan bellos gestos, cuando puedan, nos los envían, un videíto. Bueno, vamos a ir, vamos a ir cerrando, el congreso pedagógico, quisiéramos felicitar, a todos los estados, por ese esfuerzo, esa entrega, esas manifestaciones, y además lo variado, que vimos, investigaciones de estudiantes, y la profundidad del tema, de la supervisión, la relación, el territorio, con la estructura organizativa, de las nuevas geopolíticas, del poder, como es la comuna, y la ciudad comunal, vimos también, los maestros, una escuela, como surge comunitar, y como hace su proyecto, y así, bueno, los diferentes videos, y proyectos, de los dos días, que hemos presentado, y sabemos que nos ha llegado, un montón, también de material, la invitación es, a que preparemos, el congreso pedagógico nacional, que será para el mes de, junio, julio, les pido, bueno, que tenga la misma calidad, que tenga los mismos niveles, de investigación, y esa mística, en especial, que caracteriza al maestro, y a la maestra venezolana, y a nuestras estructuras organizativas, porque también vimos, allí, la OVE, vimos, el movimiento bolivariano de familia, que es parte importante, de estos procesos, entonces, bueno, con esa mística, y con esta calidad, vamos a montar, el congreso pedagógico, nacional, y por supuesto, los invitamos mañana, que el vice de comunidades educativas, junto con ustedes, tenemos, el congreso extraordinario, de la juventud patriótica, capítulo coro, Falcón, mañana hay que destacarse, y bueno, sabemos que todos ustedes, tienen investigaciones, y trabajos muy hermosos, que van a presentar, el día de mañana, Lara hablaba sobre eso, también, sobre lo bello, que han hecho, diferentes actividades, y el otro, el reto que está en camino, que ya se está ejecutando, es el reto de amor, y la acta a la patria, ok, que la semana que viene, ya tendremos, el capítulo nacional, estadal, tendremos el capítulo estadal, estamos pidiendo autorización, al ciudadano ministro, para nosotros, poder, este, trasladarnos, a los estados, así que, quizás van a tener la compañía, de alguno de nosotros, porque, es la semana, de flexibilidad, y vamos a hacer el esfuerzo, para viajar, cuidando las medidas, de bioseguridad, entonces bueno, tenemos esas tres, vamos a dar, unas palabras, importantes, que dijo nuestro, ministro, continuidad, que no hay ruptura, y que cuenta, con el equipo, del maestro, de siempre, Aristóbulo Sturis, para continuar, esa, esa continuidad, y esa gestión, entonces bueno, compañeros, mañana es otro día, mañana vamos a estar, haciendo pruebas, a las nueve y media, de la mañana, me indicó, el vice Jorge, nos veremos, por videoconferencia, presentamos, dos estados, mañana, y dos estados, el día, viernes, bueno, que viva la patria, feliz día, compañeros, colegas, y dos,